Bueno, vamos a recordar algo que mostramos ayer, que nos llamó mucho la atención y que tenía que ver con una mujer que reaccionaba en la farmacia, Ilva. Sí, Germán, esta mujer que de una manera desesperada empieza una discusión aparentemente, ahí vemos la primera parte, todavía están hablando, se nota en un tono elevado, hay un papel en el medio, una receta que se reclama que tiene que ver con los remedios oncológicos de su marido, y esta reacción, cuando la mujer agarra de los pelos a la encargada de asistirla en ese momento en la farmacia. En ese momento, ¿qué se dijo, Germán? Que la receta estaba mal confeccionada y queda este registro de la Cámara de Seguridad donde también hay otros empleados que van interviniendo, intentando que la suelten, que no se lastimen más, que no se agredan más. En el día de ayer escuchamos lo que nos contaba el encargado del comercio que explicaba cómo había sido la situación según su inversión y las razones de lo que había pasado. Pero todavía estaba pendiente, no habíamos escuchado, las explicaciones de la señora, de la clienta que reacciona de esta manera. Que la tenemos ahora a Claudia, vamos a hablar justamente con ella, Claudia Gómez. Y bueno, está allá, la vemos a ella, pero está nuestra compañera, está Abigail Ermo, justamente a su lado. Abigail, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, porque después de que se viralizó ese video, empezamos a conocer un poquito más la historia de Claudia. De Claudia Gómez. Y de hecho, estuvimos toda la mañana con ella, la acompañamos al PAMI, a la oficina de PAMI, para agilizar un poco los trámites y que pueda resolver este tema cuanto antes. Estamos hablando de la medicación oncológica que necesita su marido. Claudia, ¿cómo pudiste resolver este tema? ¿Te han dado respuesta en PAMI? Bueno, la verdad que les agradezco a ustedes, a todos los medios de comunicación que se acercaron, para darme una manito, agradecida con ustedes eternamente que están desde anoche conmigo. Y sí, gracias a Dios, el PAMI me dio una buena solución, y ya gracias a Dios, este capítulo creo que ya lo voy a cerrar porque, bueno... El medicamento que vos necesitabas ya está autorizado. Está autorizado, gracias a Dios, y me ofrecieron ayuda de todos lados, desde el PAMI, desde los medios de comunicación, desde todo, y más que agradecerle a todos los medios de comunicación y a ustedes en especial que estuvieron todo el tiempo conmigo. Perfecto. Claudia ya tiene puesto el retorno, los está escuchando. Hola, Claudia. Buen día. Primero, lo más importante... Hola, ¿qué tal? ...es saber que conseguís el medicamento, que, bueno, es en definitiva lo que... Exactamente. ...lo que es trascendente en esta historia. Pero vos sabés que ayer, cuando veíamos la imagen... Exactamente. ...se abrió una especie de debate a propósito de lo que pasa, porque es una muestra de lo que sucede en nuestra sociedad muchas veces con, tanto en la vía pública, con el tránsito, cuando nos ocupamos... Hay mucha burocracia, sí, también. Sí, y lo que me gustaría saber, porque ayer escuchamos la versión de la farmacia, es cómo fue ese trato, esa forma, esa manera, porque yo entiendo que una receta puede estar mal confeccionada y hay que solucionarlo, y es un trámite porque hay que volver al médico. Exactamente. Sí, pero digo, el tema, me imagino también, es cómo te lo dicen, cómo se da esa charla entre... Exactamente, por eso te lleva a veces que dicen a violencia, a veces, se genera violencia cuando no te dan importancia, cuando te dejan así, que te dejan parado y decís, ¿ahora yo qué hago? Yo no tengo ni idea de un remedio oncológico, cómo se maneja. Por eso la impotencia que yo tuve todo ese tiempo, que me trataban tan mal así esta mujer, así que por eso yo también reaccioné, así que nunca me dieron bolilla. Claro. Lamentablemente, bueno, cometí ese error, pero ya, bueno, una vez que ya hice lo que hice, que le arranqué los pelos, también a mí, también me... o sea, también me pegaron, bueno, ya está, lo hecho, hecho está, pero me da mucha pena, me apenó mucho, que yo jamás pensé salir de una red social, sinceramente, pero bueno, como esta mujer me escrachó a mí, me escracharon, bueno, yo también, gracias a ella, tengo los remedios, así que le tengo que dar gracias, gracias por hacerme esto, porque por lo menos ya tengo los remedios, por este escrache que me hiciste en la tele. Sí, ahora, después se te ve directamente ya reaccionar cuando te dan esa hoja en blanco, vos querías hacer una queja en el libro que tiene la farmacia, exactamente, nunca, nunca me dieron un libro de quejas, que me están diciendo una hoja en blanco, tampoco me dieron, porque había gente en la farmacia, no sé quiénes eran, estaba casualmente con mi hermana y a la criaturita de mi hermana, nunca me dieron una hoja, llamaron a la policía, me quedé esperando a la policía, se fueron ellas atrás, esperando a la policía, esperando a la policía 10 minutos, no llegaba nunca, le dije a uno de los muchachos que tienen ahí, le digo, por favor, ya que no viene la policía, bueno, dame las recetas, le digo, me la llevo a otra farmacia y listo, le digo, acá no les piso más, y bueno, y me fui, y eso es todo. Así me fui como en tres, me fui. Claudia, ¿podemos conocer qué fue lo que pasó? Digamos, ¿qué es lo que estaba mal hecha la receta? ¿No había llegado el medicamento? ¿Cuál fue el problema que a vos te puso tan mal y te angustió tanto? No, no, yo tuve un problema, a veces, con una receta que se habían olvidado de pasarla, supuestamente la encargada se había olvidado de pasarla porque no estaba la farmacéutica, que se atrasó, fue bastante tiempo. Bueno, al pasar el tiempo, bueno, después cuando llevo la segunda receta, que creo que fue el 16 de agosto, llevo la tercera receta y supuestamente le habían cambiado los miligramos el médico y no la aceptó el PAMI, porque eran de 15 miligramos, se ve que el doctor se equivocó y puso de 25 miligramos. Pero nunca me llamaron para decirme, no, que la UGL no la aceptó y está mal hecha la receta. Entonces ellos esperan, ¿qué te esperan? Pasaron 15 días y ya una semana antes ya ellos sabían que el veredicto era que me tenían que llamar y avisar de que la receta esta estaba mal confeccionada o que la UGL lo rechazó, que yo ya podía haber ahorrado tiempo en la UGL mediante un remedio oncológico, ¿me entienden? Bien, y eso jamás lo hicieron, les mandé mensajes, les mandé mensajes, nunca me contestaron, por eso me acerqué a la farmacia. Y toda una impotencia que venía una cosa tras otra. Se va juntando, se va juntando la bronca. Se va juntando, se fue juntando meses, meses y meses, lamentablemente uno a veces no es violento, pero llega la situación que si nadie te da bolilla, no te saben explicar, te tratan mal, te miran con mala cara y pasa todo esto, yo veo que llego a mi casa y mi marido está mal, ¿y qué voy a hacer? Sí, no, además, ayer hablábamos, Claudia, de la empatía que tiene que tener la gente que se dedica a esto y de tratar de entender que hay una persona enfrente que está enferma o que tiene un familiar enfermo y ser un poquito más caritativo a la hora de atender y no tan burocrático ni tan frío. Calculo que sí, exactamente, en un caso así, yo también trabajé tras mostradores, pero siempre con una sonrisa con la gente o tratar de ayudar a las personas, pero esta persona nunca me quiso ayudar, siempre me trató muy mal. ¿Cómo está tu marido, Claudia? Lamentablemente, y ahora está un poquito con todas estas cosas que están pasando, pero está contento porque ya, bueno, por lo menos ya me solucionaron el problema y va a poder seguir con su tratamiento, eso es lo principal. Claudia, gracias, te mando un beso y gracias a Abigail también, como siempre. No, chicos, gracias a ustedes por el aguante desde ayer que están conmigo, gracias a ustedes y a todos. Adiós.